Estoy muy feliz que tengo a usted, saludo a su vecino, grudir para abajo. Este es un hombre y tiene una puerta, hola amigos, ¿cómo está usted? Estoy muy feliz que tengo a usted, saludo a su vecino, grudir para abajo. Este es un hombre y tiene una puerta, hola amigos, ¿cómo está usted? Estoy muy feliz que tengo a usted, saludo a su vecino, grudir para abajo. Este es un hombre y tiene una puerta, hola amigos, ¿cómo está usted? Estoy muy feliz que tengo a usted, saludo a su vecino, grudir para abajo.